La asambleísta Luis Morales. Gracias, señor presidente, compañeros de asambleístas. Yo creo que los señores y señoras de los comisariatos del ejército que fueron cesados injustamente en sus funciones han luchado bastante y han bregado para llegar a esta instancia. Y bien ha hecho la distinguida señora asambleísta María Augusta Cali en pedir disculpas por la rectificación. Yo creo que eso es humano, no es por causar daño a nadie ni por decir que no tienen derechos. Yo pido a los compañeros de este pleno de la asamblea que apoyemos solamente esa rectificación de escribir dos palabras de más que a lo mejor se le escaparon mecanográficamente. Con ello quedaría saldada toda la resolución a favor de quienes injustamente están separados de su cargo y requieren esos recursos para poder rehacer su vida familiar y económica en la sociedad. Así es que gracias, compañeros, por ese apoyo y ustedes tranquilos, señores del comisariato, que hoy se va a solucionar su problema. Al fin. Gracias, señor presidente.